Y lee la letra de la canción, porque casi le ganan el récord a Chiclín. ¿Cómo? Ella es el segundo lugar de oportunidades para la misma canción. Ah, desperdiciadas, ajá, es cierto, es cierto. La mejor versión de mí. La cantó como diez veces. Ajá, y nunca sacó la mejor versión. Ajá. Y ella tiene el segundo lugar en eso. Así es. Entonces, ni con la segunda oportunidad, ni yo vi que pausaste. Y creo que eso era para parar por un segundito y pensar en qué iba después, porque se te iba olvidando. Así que. Ok. Ok. Y dijo, se, que después del susto se... Ajá, que se debió quitar el sueño. Ajá. Ajá. La vacuna. La llevada para que no vean que estaba dormida. Para lo que cantó, como que ya te superé y digo que eso está bien. ¿Cómo se desenvolvió? Yo casi me estaba durmiendo Pero logré escuchar eso Entonces, ¿cómo se desenvolvió? Lo que puedo decir es que mucho cerró los ojos Aunque sí tiene la habilidad de ver Prefiere no ver Pero ahora vamos a lo más importante Que es como cantaste Y yo digo que mejoraste Porque la última vez Los errores más pequeños que tenías Eran como sonó Pero ahora como que eliminaste Las partículas de agua sucia Las partículas de agua sucia Ahora ya se colaron Sí, entonces mejoraste Desde la última vez Ok, entonces Hora de la nota final Melisa, vamos a la final ¿De dónde? ¿De dónde? ¿El último va? ¿Sí va? Sí Ah, sí, sí, sí Ajá Bye Y... Se lleva Nada más y nada menos que Está entre el 9 y el 19 Pasa el 9 y el 10 Se queda entre el 8 y el 7 otra vez Y... Y... Redulgantes Un... 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 Ok Vamos a ver Cuarto velo La canción La canción Iba Bastante bien con el tono de voz de Bessie Ajá Pero le falta aire Hay momentos que... Hay momentos que... Hay momentos que la canción Que se quedaba corta Con las colitas que hay que hacerle ¿Ah? Y le faltaba aire Es el problema Y... Este... Y obviamente Que se le ha olvidado la letra Otra vez Así de bastante... Triste Pero... Ajá Por lo demás Sacó bastante bien la canción Entonó bastante bien Aunque a veces las notas altas Sí le costaban un poquito llegar Y... Un ocho Ok Y... Ahora nos vamos con Sugar ¿Qué dice Sugar? Quieto, Nerón No, pues... Bési... Bési corazóncito Eh... Pues me alegra que... Ya que aquella vez no... No se dio la ocasión que... De cantar la canción Eh... Pues... Me gustó que... Tomó en práctica el consejo que le dieron Y... Me alegra y... Y se la aprendió Va Hoy no se le olvidó Solo... Se trabó y se le olvidó Pero fue un parte de la final Ajá Un parte de la final Eh... Digamos... Y... Me gustó como la cantó Ajá Se... Se supe llevar Se supo llevar Solo que... A mí me gustaría que... Digamos... Cuando pase a cantar Eh... Mi amor Que haga... Que haga movimiento, eh... Porque... Casi se queda... Sí, solo con los ojos cerrados Y lo mismo... Se queda solo en un solo lado Y... Solo con los ojos cerrados Y... Bueno... A mí cuando alguien pase a cantar A mí me gusta verlo Que... Que... Que se divierta él Así como me divierto yo Aquí... Así como me va a divertir Lo que la oda Y que vean Ajá ¿Me entiendes? Porque si... Si se va a ir para un ladito No sé ¿Para qué va? Es un consejo, mi amor Ok Para otra, no sé O en... O cuando se dé la canción Eh... Si... Cuando cante otra vez Eh... Me gustaría verla Que haga más movimiento Que no me quede eso En un solo lado Oye Y... La nota Que... Le darán A ver Si es parte de Papas Chugas Eh... 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 Un... Ocho Ok Y ahora sí Estamos listos Aquí el toque Está haciendo Los resultados Finales Ok El toque Está haciendo Las sumatorias Está viendo Está más que claro Dice Y... Melissa Otra vez Ya ganó Ya ganó Ya Ya Vaya Entonces Doc ¿Cómo están las cosas Esta semifinal? Bueno Quinto lugar Quinto lugar Quinto lugar Quinto lugar Quinto lugar Quinto lugar Gladi Ok Con 33 puntos Cuarto lugar Cuarto lugar Cuarto lugar Quedaría Nayeli con 40 puntos Nayeli con 40 Quinto lugar Quinto lugar Es que aquí está Hay dos Hay una pareja Con los mismos puntajes No sé quién Se va a llevar Tercer Y quiénes son Y quiénes son Con 41 puntos Ambos Está Bessy Con Armando Y en primer lugar Está Paid Con 43 puntos Ok En segundo lugar Es el que hay que Está reñido Esto Toc Armando Y Bessy Armando Y Bessy Vaya Entonces Las cosas Se ponen Así Esto es Ya El camino A la final Mejor dicho La final Están avanzando Ya A la final Así que Indiscutiblemente Por el puntaje Pei Avanza Automáticamente A la final Pero Como Hay un empate En el Segundo lugar Y si nos Vamos a pedir A papel Tijera O a la moneda Sería injusto Para cualquiera De los dos Eso nos Obliga A que vamos A tener Una final De tres De tres Así es Así es Que Bessy Aunque no lo crean Avanza A la final Muy bien Esto sí De que Nos obliga A repartir El premio Así que Para que Sea esto Más emocionante El primer lugar Siempre va a tener 150 dólares El segundo lugar Se queda Con 50 Y el tercero Con 25 Así es Bien Por favor Pásen los tres Calificados Bessy Armando Y Pe Les hago Una pregunta ¿Están Listos Para la final? ¿Están Listas Para la final? ¿Dejó La mejor Canción Para la final Bessy? Sí Armando ¿Están Listas Para la final Papá? Vaya Entonces Repito Primer lugar Se lleva La del burro Está dormido Ya camarada ¿Qué duermen Los burros? Duermen Duermen Parados Acostados Parados 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 Duermen ¿Los caballos? Solo cambian De pie Nomás Están así Están Y los caballos ¿Y los caballos? Pero aquí Están Haciendo Despegando Vaya Entonces Para no desvelar Los pobres Llévalos para allá Para el moral Por favor ¿Quién le ayuda? Sí Porque No me lo van a revelar Ah Pues sí Sí Está bien Sí Están desvelando Cámaras Las 11 Vaya Entonces Esta será La final 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 Armando P y Bessy Aquí los puntajes Anteriores Se borran Automáticamente Y comenzamos De cero Nombre por favor Doc Ya está Vaya Vamos a hacer La rifa Vamos a hacer